bueno vamos a continuar con xcom enemy within tengo una mala noticia quería que este hubiera sido el primer vídeo en en ir a 60 fps por segundo a 60 frames por segundo que es lo último que han puesto en youtube y madre mía de repente vamos a poder ver las cosas como se supone que se tienen que ver pero no voy a no va a poder ser en youtube no admite en 1440 60 frames por segundo una auténtica lástima así que tendrá que ser a 30 frames madre mía me estoy dejando los ojos ahora mismo estoy diciendo madre de dios me voy a desuscribir ya 57 veces de suscribir y me voy a resuscribir para volverme de suscribir después nada más que porque el vídeo no tiene 60 frames y es totalmente absurdo y me parece correcto yo también lo haría vamos a ser honestos yo también lo haría ahora mismo a todo el mundo que no ponga 60 fps hay que amenazarle de muerte por lo menos por lo menos porque ya se vuelto el estándar y todo demás es subestándar y eso pero no no admite 1440 60 fps y he hecho una prueba con xcom diciendo a ver por qué no 60 fps porque no mira como estoy perdiendo el tiempo madre mía que descaro por dios es una cosa exagerada porque me gusta estar en el mapa este muchísimo porque como nunca jamás tuve un terrario de estos de hormigas que ponías ahí dos cristales lo llenaba de arena y metía las hormigas y veías cómo se creaba en su propia colonia tengo fantasías de que los soldados son son mis propias hormigas y jefe central jefe central se cree la reina pero pero no lo es todos todos sabemos que la reina es valen en realidad la que manda aquí es valen pero pero bueno a ver viniendo un poco al juego superamos la misión principal la misión guay la misión de matar a alguien si eso asaltar la base alienígena puede ser puede ser y ganamos y creo que nada más que se quedó okamoto de baja creo tal vez tres días o algo así dos días ni siquiera no se toma unas vacaciones muy largas okamoto pero es la primera vacaciones que se toma en tres años así que no está mal tampoco de vez en cuando necesita desahogarse pero no importa la misión salió bastante bien pero anderson sigue muerta así que así que la victoria siempre siempre es un poco un poco derrota desde entonces pero bueno ya por lo menos conseguimos tirar la granada alienígena y por lo menos que las muertes la llevara en espíritu anderson que que la granada alienígena era suya y le pertenecía y entonces todas las muertes que hagamos con la granada alienígena son técnicamente suyas y son en su honor así que eso está bien no sé creo que no tengo que hacer ninguna mejora más no tengo créditos para ello de todas formas no me he fijado ajá no me ha hablado directamente perfecto si puedo tengo alguna cosa que vender gratuita porque al haber ido a tengo que investigar la baliza y perón de importante pero creo que estaba terminando los trajes ligeros o algo así que serían importantes así que puedo vender alguna cosa ajá vale bien hay objetos que conseguí que puedo vender directamente casi me voy a la misión nada más que uno a menos mal ya decía yo yo tiene que dar cosas que vender va bien esto un cambio de planes digo no tengo nada que hacer en la base creo que creo que no tiene nada que hacer que bien preparado lo tengo madre de dios guau podemos invadirles otra vez había un montón de alienígenas y eso y la misión fue difícil pero pero desde que tenemos las motos y herras estas que hacen chispas sónicas y matan a la gente guau me apetecería volver a la base alienígena sólo no tienen otra por ahí porque ha resultado estúpido jefe central fenomenal voy a vender esto y voy a salir de aquí me ha cortado el rollo totalmente pero ha resultado rentable yo quiero quiero más guau mierda yo que pensaba que hoy me he venido pensando digo bueno voy a hacer un par de misiones rápidas no hay que hacer nada en la base pero nada más lejos habrá que perder muchísimo más tiempo mejorando cosas podría mejorar soldados podría fundición esto lo más importante dónde está mi cosa de esto esto lo necesito y aparentemente vi me parece que comentasteis que tenía que investigar los que tenía que investigar voy a darle a cambiar pero no lo voy a cambiar vale 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 para ellos no ha pasado una semana desde que jugué a esto entonces para ellos es como si acabara de conquistar ahora mismo hace hace unos minutos la base alienígena lo más memorable que he hecho hoy ha sido comer pollo yo creo en la vida real así que así que así que a lo mejor no esperaba las conversaciones estas pero bueno me faltan siete días para el traje ligero pero me parece que necesitaba investigar el ordenador alienígena que lo haré después del comandante sectoide definitivamente y puede que la baliza hiper onda dios no la policía pero no tardará un poco más en investigarla pero después del ordenador de navegación alienígena investigaré la baliza esa super guay pero lo primero es lo primero lo primero quiero ver porque me parece que la mejora de los robots me dijisteis aunque ojalá lo hubiera descubierto por mí mismo pero es muy probable que no lo hubiera hecho porque me parece que la investigar el ordenador alienígena te da buena mejora para las naves que era un poco inútil pero bueno así que lo próximo investigar el ordenador es espero que sea verdad no me timéis que soy muy crédulo y me creo las cosas pero le doy a investigar las piernas no fenomenal puedo entonces mejorar solo por comprobación estúpida que seguramente no pueda no esto es crearnos nuevos pero no haber gastado los dineros no falta investigación sí supongo que es entonces con lo del ordenador ese lo que quería era hacer agujeros en el suelo ahora que tengo dinero no hay no y construir un ascensor voy a dejarme la base lo más preparada posible porque esto es mejor esto cuanto antes lo tenga disponible luego no me va a no me va a pillar el toro de repente no tengo tiempo y hay que hacer más hay que hacer una una instalación de emergencia ahora necesito más instalaciones yo en principio creo que no porque tengo suficientes científicos y suficientes ingenieros que yo sepa para construir todas las cosas que necesitará la granada alienígena hace falta un momento hace falta una granada alienígena para poder investigar las granadas alienígenas y mi granada alienígena ahora mismo la tiene la tiene conig pero está dando buen uso así que por lo menos por lo demás en la fundición creo que no necesito hacer nada por ahora lo del drone centinela me da un poco igual lo de la captura de drones no es súper necesario ahora mismo y quiero conservar el dinero en la medida de lo posible los láser de bisp no estoy utilizando bisp así que esas son cosas y el armamento pesado también me las voy a ahorrar habiendo soldados que poder meter en los robots para qué quiero el robot en sí mismo para no demasiado así que por por ahí la verdad es que no me importa mucho podría intentar mejorar soldados y por mejorar que decir es en investigación realmente laboratorio de genética pero entonces significaría que estoy prescindiendo de algún soldado de quién puedo prescindir y necesita mejoras a johansen no le vendrían mal los ojos super guays estoy poniéndome en supuestos vale los dobles corazones estos si lo llego a hacer será lo último es un poco caro en plan monetario la piel mimética no me vendría mal para todo el mundo en realidad la piel bioeléctrica le vendría bien al francotirador pasa es que estoy teniendo francotiradores no invisibles que la verdad es que la invisibilidad pues también les vendría bien las cosas como son porque además las coberturas totales para ellos son cualquier cobertura así que esta esta ventaja vendría bien pero es que les gusta mucho y demostré que fue razonablemente efectivo la piel bioeléctrica para los que se camuflan lo que yo no sé como esos alienígenas los los abraza caras estos espaciales los pulpos espaciales como les gusta mucho ir a por mis francotiradores me parece útil pero son un poco del principio del juego no sé si en las siguientes misiones que empezarán a aparecer a partir de ahora aparecerán muchos de esos las cosas como son creo que pierde un poco de utilidad fibra muscular no me hace falta porque enseguida tendré los trajes ligeros y esto puede llegar a ser útil pero ahora mismo lo que necesito son unos ojos pero hombre johansen tú estás a punto de subir al máximo rango no casi me interesaría llevarte a la siguiente misión que además la siguiente misión va a ser razonablemente fácil porque tenemos a la vuelta de la esquina si puedo mostrarlo una presión encubierta que yo creo que va a ser la siguiente misión sin riesgo sin sin arriesgarme demasiado pero ya que tengo una época un poco de paz debería mejorar a mi gente yo creo lo antes posible así que vamos a ver la siguiente misión va a ser un poco sobre la marcha alfa hombre alfa es que tú eres buena francotiradora en la misión está desde el otro equipo pues no existe mal pero pero tengo tengo francotiradores ya y eso en dos días es la siguiente misión me pregunto si okamoto estos dos días son dos días y tres horas dos días y 20 horas no sé realmente si va a llegar para la siguiente misión a lo que lo pienso freud freud descubrimos que lo tuyo fue un error lo siento pero hemos encontrado sustituto quieres ojos nuevos a la gente le doy ojos nuevos ya está cerebros que me estoy planteando si puedo ponerle cerebros nuevos a la gente porque olvidé que la gente necesita cerebros muchos cerebros que es un cerebro si vamos a ponernos en el supuesto wow le subiría más el objetivo cambiarle el cerebro a no esto debe ser sus ventajas por sí mismo no recuerdo a qué estoy jugando ya a ver a ti te vendrían bien unos ojos y un cerebro tengo el dinero sí tengo la mezcla también perfecto no espérate Konig no Konig no Johansen pijo a ti estas dos cosas la piel bioeléctrica a lo mejor la siguiente vez podría intentarlo pero es que me iría una misión sin asalto bueno sin Konig tengo otro asalto y sin un francotirador pero tendría todavía Amy Williams tendría alfa alfa te sientes capacitada aunque la verdad poner los ojos en realidad al francotirador no es tan tan efectivo porque ya tiene un montón de puntería pero por qué no si el caso es modificar a la gente y si le pusiera el cerebro a fénix también porque estoy pensando que iría sin asalto Konig a ti no te voy a hacer nada tú ya tienes bastantes cosas te podría poner el doble corazón pero eso es ya luego si eso voy murdo qué demonios un cerebro nuevo que todos sabemos que el que tienes está estropeado estás un poco loco hijo de perra y los ojos super guays están las dos cosas aceptadas por qué no juguemos a ser dios un poco más 50 créditos madre mía cómo me duele fénix tú que no estás tan ciego como el otro que me vendría bien para ti para un apoyo bueno el cerebro está asegurado cerebro nuevos para todos lo prometido es deuda algún coño la piel de invisibilidad pues no vendría mal lo apoyo invisible la piel bioeléctrica a no momento no espérate muerto esto es la piel bioeléctrica me emocionado hombre esto me vendría bien ya que eres apoyo pero es que el corazón secundario lo de que no me muera el equipo principal me vendría bastante bien problema tú eres el médico realmente realmente si mueres tú si te dejan en el suelo que si mueres va a ser un poco de rota ya casi porque no podría revivir a la gente no podría levantarla pero nunca sobra el corazón secundario corazón secundario intentaré poner solo a todo el mundo pero el dinero no me va a dar ni de coña ni de coña así que me parece que si te pongo la neuro simpatía estaba ser un poco perdida de tiempo porque al fin y al cabo acabar cambiando sólo se puede tener una ventaja de cada una de las filas no es sólo explicado supongo que sí así que probablemente esto no lo haga por probablemente ponerle el corazón a la gente pero la presión de profundidad nunca sobra aunque 10 de puntería para que si fallas porque la gente que más me falla son mis apoyos harris y el otro y el innombrable pero presión de profundidad solamente si estoy en altura lo sé pero si se da el caso de estar en altura me da más crítico el crítico puede ser interesante lo necesitas realmente porque creo que no te va la la diferencia no va a ser no no se va a notar estoy gastando por gastar tampoco hay que gastar por gastar tres días y ya para esto no tendría dinero estoy comprobando estoy comprobando es posible digo a lo mejor te doy un corazón pero no no lo tengas no lo tomes como subloconic no te emociones que le gusta le gusta muchísimo que le cambie partes del cuerpo con esos dos ya tengo suficiente por ahora por ahora está bien la cosa si pudiera operar a a la otra mientras está mientras está de descanso pues la hubiera metido también pero como no puedo creo que no puedo voy a comprobarlo como todo está herida vale pues nada busquemos actividades alienígenas múltiples madrima cuántas cosas aquí qué bonito y necesitas todas mis crisálidas eeuu que ahora somos súper amiguitos verdad ah pues no tanto me piden todas mis crisálidas a ver esto necesita necesito consultarlo con la almohada crisálidas y me dan tres científicos nada más los científicos me vienen bien porque la verdad es que son un poco lentas mis investigaciones casi no descartaría construir un posible laboratorio pero 2 dame algún científico más crisálidas 8 crisálidas voy a ver qué artículos necesitan cosas de crisálida granada de aguja no la utilizo granada de gas no nada munición ríper quieto para qué es esto esto es una cosa que me puede equipar que la munición haga más daño pero lo hace menos preciso a larga distancia o sea no para los francotiradores pero para la gente que vaya de cerca véase con y esto quita más todavía oye pues me vas a dar una ya que estamos ya que tengo dinero una para probarlo si veo que está bien pues si veo que me engancho al producto pues a lo mejor te pido más pero el problema es que que necesitaba estoy seguro de que dónde está eh tengo cosas que me piden crisálidas y las he perdido no había una armadura que me gustaría tener blindaje de quitina 4 cadáveres wow uff es caro me vendría bien pero no es tan 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 urgente supongo que completaré he tenido un poco de mala suerte con la sugerencia que me han hecho con la solicitud incluso pero las crisálidas no van a faltar si consigo... son sólo tres científicos pero bueno buenos son por favor por cierto dime tu estúpido mensaje que me lo quite del medio para que no nos sorprenda luego y tengo 21 científicos cuánto tardaría por ejemplo el navegador alienígena ahora un día menos la baliza de hiper onda creo que dos días menos algo nos ha venido medianamente bien pero creo que nos vamos vámonos a por como se llame cloud ya lo había olvidado vamos a por no mira todavía no pero creo que ya no puedo hacer muchas más cosas de todas formas ya he mandado las construcciones a hacerse creo que me han devuelto algo de dinero lo cual bueno es pero ahora sí vamos a recoger a nuestro querido cloud porque lo hemos echado muchísimo de menos confiamos en que se va a tratar este asunto el equipo como tengo a la gente de descanso por cierto me parece que no ha vuelto okamoto ahora lo comprobaré de todas formas voy a hacer un corte aquí y nos vemos cuando tenga el equipo preparado porque tendré que cambiar cosas y darle a las cosas a la gente pues armaduras y armas y esas movidas oh sabes que no tengo pesada armas pesadas tuyas no vaya por dios un momento las desarrollé pero no la compré un momentito como si salgo solamente para hacer unas compras de última hora no pasa nada aunque esto la gente se queja un poco de que a lo mejor no es muy realista pero bueno voy a salir aquí antes de irnos oye podemos crear un láser pesado vaya que si podemos madre de dios perfecto mira Price por lo menos vas a estrenar un arma nueva y eso pero bueno a lo que iba a lo que iba voy a darle el nuevo arma a Price que lo siento Price seguirá sin ser Andersen y y Andersen quería haber probado los nuevos las nuevas armas láseres y no va a poder pero tu eras mi segunda opción que conste sigue sin ser Andersen sigue sin ser Andersen pero bueno voy a cambiar el equipo y nos vemos en un segundo ahora nos vemos vale ya hemos vuelto a ver me he dado cuenta de mi error no lo sabía un pequeño detalle equipamiento la munición Reaper solo se puede utilizar con armas que disparan balas o sea que he comprado el arma láser para Price para nada o he comprado la munición Reaper para nada creo que la puedo vender no voy a recuperar todo mi dinero pero pero creo que la munición espero poder vender la munición Reaper no ha sido un gasto muy grande creo tenía dinero no sabía qué hacer con él he comprado lo primero que he visto una manía que tengo una lástima no lo sabía no sabía que solo es para armas convencionales entre comillas que significa con balas las armas estas alienígenas no cuentan tampoco no qué lástima macho tenía que haberme dado cuenta cuando eran balas que no iba a poder pero qué más da lo importante es que esta va a ser la gente creo que son los mismos no he hecho ningún cambio extra solo llevo una francotiradora así que alfa ya sabes no me falles a ver qué tal se te da Marshall te he puesto la mirilla por amor de dios aciértale a alguien alguna vez ¿vale? ¿eh? ¿no? ya me lo imaginaba y a Price Granadas porque por qué no la granada se la he pasado a Koenig y solamente porque sí como no puedo capturar a los a los terroristas estos eh lleva la escopeta con la mirilla de francotirador por qué no voy a hacer camperazos con la escopeta que no lo van a ver venir nunca jamás en la vida así que ya está todo vamos para allá vamos para allá ya no puedo perder más tiempo aunque me apasione cantidades exageradas eh perder muchísimo tiempo en la base ya digo porque nunca tuve un terror de hormigas y me encanta ver a la gente ahí moviéndose y haciendo como que hace cosas estamos yendo a Inglaterra ahí no nos habían abandonado ya hemos localizado otra célula de Exol que opera desde el Reino Unido Strike 1 deberá garantizar que nuestro agente consigue obtener la información bla 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 sí ya lo sé Reino Unido aquí ya me han abandonado les podemos dejar que se pudran un poco ¿no? a lo mejor se replantean unirse otra vez al proyecto XCOM yo solo digo y si quieren quedar francés vámonos a casa chicos no merece la pena por esto llevan todas armaduras pesadas y a Alpha le queda de puta madre nuestro agente estaba en posición para transmitir los datos obtenidos cuando las fuerzas de Exol llegaron a su zona de operaciones el codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor pero si Exol logra piratearlo localizarán el transmisor y si piratean ambos no podremos recuperar los datos intactos vale esta misión este mapa es este mapa es muy típico no sé si he llegado a jugar nunca Exolt en esta partida pero es una de las primeras misiones que siempre me salen cuando juego al XCOM normal pero a ver Cloud esta es una posición la verdad es que bastante buena para irnos de aquí a tomar por culo tenemos que defender esta zona y solo esta zona pues vamos a poner posiciones y vamos a defender vamos a vigilar eso es de lo que van estas misiones prefiero las otras la verdad estas a veces me han sorprendido un poquito más pero Alpha necesitamos tener visión de esa ventana ese ventanal me va a venir más bien y una cobertura completa a ser posible porque no recuerdo si tienes la ventaja o no tienes la ventaja de coberturas completas no esto va a ser un poco ladeado y no me gusta por ahora me voy a poner aquí y no he visto a nadie así que segundo movimiento Koenig pensaba que me habías abandonado vale Koenig tu si que te necesito invisible necesito cobertura completa o nada y aquí no hay nada pues no voy a poder mover nada de nada pero yo que se quédate en guardias es que no tengo coberturas completas de hecho no tengo una cobertura completa en prácticamente ningún sitio me voy a ir moviendo aunque sea no invisible pero necesito llegar a esa pared básicamente necesito llegar a esa pared en el siguiente movimiento y si hubiera ido derecho seguro que en el siguiente hubiera llegado ahora a lo mejor no voy a llegar y eso es malo Bryce coge la antigua posición de Koenig vamos quedándonos en guardia porque los terroristas estos sí que tienen iniciativa propia y se mueven directamente a los sitios así que si les podemos sorprender a ver mmm ¿por qué no he tirado contigo? creo que he tenido que correr no he tenido que correr para llegar a esta posición perfecto necesito ver si hay gente por ahí básicamente no 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 tendría lógica de todas formas que estuvieran por ahí en un sitio donde casi les vería nada más que en el respawn porque Cloud nos vamos nos vamos si te puedo utilizar en esta partida al contrario que todo el resto de veces no le vendría mal ahora puede que les haya les retado infinito de que estoy aquí pero me da lo mismo Cloud no oigas cosas míralo me tenías que dar la razón Cloud ¿por qué te he dejado en la cobertura? ¿por qué no te he dejado en la pared donde no te podían ver? ahí a lo mejor te pueden ver aunque tengas tienes cobertura completa pero aún así te pueden ver es un pequeño fallo mío pero como ya sé dónde están más o menos esta partida ya lo juego van a estar ahí van a estar al lado de van a estar al lado de eso seguro pues no los he visto de casualidad si están por ahí la pregunta es ¿desde aquí los vería? vamos a no arriesgarnos tanto al fin y al cabo puedo correr y disparar después no técnicamente correr y disparar pero vamos sabes lo que quiero decir puedo moverme un poco y ajustarme de todas formas en el primer turno supongo que esos se obsesionarán madre mía estoy que lo tiro por ir para allá alguien está intentando acceder ya están ahí vale perdona que dude un poco que no les vea vale llámame 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 tiquismiquis pero algo me dice que les debería estar viendo mira que ventana por amor de dios vamos a empezar a bombardear cosas ya no mi límite de paciencia es absolutamente nulo si bombardeo ahí cuantas posibilidades tengo de llevarme alguno por delante porque esto es a mierda me cargo me cargo la cosa que debo defender y eso es malo hombre momento aquí técnicamente no me la cargo salvo que falle dudo que estén en la parte de delante los tendría que ver soy un carca ya lo sé pero es que en mi época desde aquí los hubiéramos visto esta juventud lo que pasa es que no toma vitaminas y no hala festival del humor claro que sí han respawneado los 6 anda y veste por ahí bueno esto está pidiendo un misil que ahora sí ahora sí ahora sí que no necesito confirmación ninguna por amor de dios desvergonzados de verdad te digo esta juventud no te puedes fiar de ella las nuevas generaciones se extrañan todos a la porra oye y a ese tío como que no le doy desde aquí a ver no me digas que no puedo llegar ahí a todo todo el grupo este me gustaría mucho hacerle si hice daño a todo ese grupo están justo fuera de mi límite cuatro tíos ahí que se hubieran llevado al misil de su vida venga esto no les da disparo bloqueado por qué? por Andersen o sea Pedersen joder que mala posición para el cohete de verdad una vez que puede usar cohetes el juego no me deja no me lo permite bueno tienes para elegir eso sí no a ver ese precisamente es el que menos me importa algún 99 de estos interesantes el grupo ese de los cuatro amigos que están planeando ahí cómo conquistar el mundo ese grupo va a ser complicado si solo pudiera clavarles el misil entre ceja y ceja podría intentar a ver cuánto llega a mi granada pero conociendo a esta gente seguro que no mucho joder joder que comprometido alguno tiene que quedar vivo ahora mismo es intentar pensar de qué forma recibo menos daños joder que comprometido alguno tiene que quedar vivo ahora mismo es intentar pensar de qué forma recibo menos daños y si tuviera un francotirador con doble toque lo bien que me lo iba a pasar yo aquí eh me ha quedado un momento ve a tu momento Pedersen Pedersen ya te he movido Pedersen tú eres la que los has visto Joder, me fastidio también el ataque con fuego Ah, ¿por qué no moveré a Koenig el primero? ¿Por qué? Esto es fatal No quiero gastar el misil ya Pero es que No veo ninguna otra solución No veo ninguna otra solución ¿Y esto del disparo bloqueado? No me puedo creer que eso le dé a uno Si puedo abrir las paredes Me viene mejor para poderles Para tener más porcentaje para dispararles Pero no me puedo creer que no le vaya a dar nada más que a uno Pero voy a quitarles las coberturas por lo menos Si es posible, si no fallo, ¿qué aún puede pasar? Eso le dé... es ridículo, absurdo Bueno ¿Qué se le va a hacer? Esto es complicado Tengo que bajar su número Si tengo que hacer ya control de daños Necesito disminuir su número A ver, ¿quién tenemos mejor porcentaje? Tenemos aquí 87 a todo el club este De amigos A este puedo matarlo de una Si tengo un poco de suerte ¿Por qué no? Perfecto Ahí está el crítico Bien Pues el siguiente Sin duda Wilson Te ha tocado A ver si desde aquí los ves más o menos No mires a ese Bien, perfecto Ahí tengo los 100 Esta es una muerte segura Pero puedo matarle con cualquiera Prácticamente Técnicamente lo puedo llegar a matar Y tengo el 60% de crítico ¿Cómo me...? A la 14 Qué tío más animal No tienes término medio tú, ¿eh? Santa madre de Dios Bien, vale ¿Por qué no? Oye, no te... Price, no te quedes de pie Que te van a ver A ver, un disparo a la cabeza Si seguimos la racha de críticos A este no creo que lo mate Pero tengo una granada Que puede a lo mejor Si hago crítico 9 No sé cómo de crítico ha sido eso Pero Wills Oh Dios, no Lo que pasa es que Koenig se la juega Koenig Están esos dos a un granadazo Dios Necesito llegar Si no llego Esto es un problema No Uy, digo No me lo vas a hacer esta vez Digo, no Digo, se ha quedado así Digo, no es posible Que cada vez Siempre me quede a un milímetro De poder atacar a todos los que quiero Pero no Afortunadamente no Esto hubiera sido un misil Un misil y unos cuantos disparos por ahí Pero bueno Ponemos el grupo de los cuatro, amigos Están todos muertos Ahora Tenemos un problema Hola, este tío está demasiado cerca Y ese pues tampoco aprecia Que hayamos matado a toda su familia Marshall Necesito hacer control de daños Supongo que irán a por mis robots Pero no No estoy del todo No estoy del todo seguro Como el resto de gente está bastante lejos Voy a intentar proteger a mis robots Si pueden fallarles Pero son robots No tienen coberturas Si consigo perder menos vida Mejor Y Iba a disparar contigo Pero solo hasta cinco de daño No merece la pena Y puede ir a por ti Pero tú estás en cobertura completa Imagino que Estoy pensando en inteligencia artificial No en gente Eso es un poco más acá Y un poco del juego Pero Voy a quedarme en guardia Yo que sé por si se mueve alguno Cosa que dudo Pero Imagino que irán a por los robots Porque no tienen cobertura Son objetivo primordial Yo creo Bien Tal parece Cuento la cepa a la oreja Buen trabajo Cloud De vez en cuando Haces hasta cosas Mira que bien Tiene la pistola súper bufada Ahora mismo Granadas Eso no vale Oh Cuenta las granadas Para los sensores reactivos Noticias nuevas Ay que lástima Joder Era más difícil Darle a la farola Que darle a cualquier otro sitio Se ha cargado Media farola Ha hecho un burejo Eso es una granada de humo Perfecto Hacer el imbécil Todo lo que queráis Magnífico Lo malo es que están veniendo más Ya Segundo turno Dos Tengo que llevar la cuenta Porque mis seis iniciales Estaban todos ahí metidos Dos más Nada más Vale bien No 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 Bien Wow Esto está pidiendo un ataque con fuego ¿Queréis ver lo inútil que ha sido Que pongáis el humo? Mira te lo voy a demostrar Con ejemplo práctico ¿Por qué no se tira humo Cuando tenemos aquí a los robos? Toma por culo Me vais a despejar esto Si os parece bien Gracias Así está mejor Ay que lástima Nunca estoy a distancia de Falcon Punch Es una auténtica lástima Pero Tengo un tonto aquí Que no sé si me voy a hacer invisible Porque me está viendo este tío súper descarado Pero para lo mejor en el siguiente turno Poder volverme invisible Me voy a la pared Y a este tío lo matamos Solo hace falta un disparo He disparado dos veces solamente porque sí Y ya pues el resto de gente Ah Ah es verdad que ese no está muerto La granada de humo me fastidia un poco Tampoco tengo nada mejor que hacer Coño alfa En serio Buen trabajo Y mira que bien le queda la armadura De verdad De aquí a la pasarela cibeles Madre mía Pues voy a acercarme ligeramente A quedarme en guardia Aunque con esta no creo yo Que la guardia No sé si tendrá mucha puntería Con ese arma toste Me voy a acercar hasta con Cloud Para que sea más insultante ¡Claud, a por ellos! Muérdeles la rabadilla Y a quedarme en guardia Porque aún queda un tonto Que no he matado Pero es que estaba por todos los edificios Lo cual me recuerda Que a Cloud A lo mejor lo he puesto En una posición mala Porque puede entrar por aquí Y verme por el ventanal Pero bueno Intentaré protegerle un poco Con Marshall Tal vez ¡Marshall, venga! Ahí a tu ritmo A ver si matas a alguien Llegará el día Llegará el día Y todos lo celebraremos No se ha atrevido a venir Pero bueno Peor para él Yo voy a Apropiarme indebidamente Del sitio este Para que no lo capturéis Si os parece bien Y aún tengo suficientes balas No creo que necesite Disparar mucho más Así que en guardia Y ya por si aparece Por no tener un Un personaje menos Que poder disparar Ellos tienen que venir Esta partida Así que ya me la sé Ellos son los que Les interesa venir para acá A mí me da igual Que vengan o no Yo lo que pasa Es que le voy a buscar Hombre, ya que estamos Konig Tú a lo tuyo Tú a cazar a la presa Si lo encuentras Me das un toque El tío ha desalojado De aquí Que es una cosa Que da Que da gusto verla Ahora ¿Sabes con quién No voy a buscar? Con Cloud Cloud Tú vas a tocarle A la cosa esta A ver si Yo que sé Por joder más Si el caso es joder Si acercarse lo suficiente A uno de esos repetidores De comunicaciones De Exalt En el área Tal vez consiga acceder Al sistema E inhabilitar sus comunicaciones Con las claves de cifrado De los datos obtenidos Si, lo de siempre Y en guardia ¿En guardia? Tal vez podría tener Un escáner de batalla Ahí dentro Por si acaso Porque este es el único sitio Que no tengo tan controlado Y luego en guardia Definitivamente Pero Ya no va Ahora que lo pienso Si no está Si Koenig no lo ve Tiene que estar Por esa zona de ahí atrás Seguro Tiene que estar En este edificio fijo Pero bueno Price Seguiré acercándome Poco a poco Me he cargado Toda la cobertura de aquí Me gusta mucho Utilizar cosas explosivas Así sin Sin venir a cuento Y sin ningún tipo De De mesura Vamos Ah Intentar acercarme Lo más posible Estar a distancia De granadas Y eso Que aún no hemos utilizado La granada La granada Andersen Y Price Solamente por ser Por ser pesada Está por ahí Vale Koenig está de camino No te preocupes Enseguida mandamos A un médico Para que te haga Porque desea Suicidarte Koenig También necesita Matar gente Wow Se ha muerto Tres veces Pero mira que bonito El fusil Para luego Para mí Aún tiene que haber Gente en guardia Incluso para reaccionar Contra eso Buen trabajo Marshall Ni siquiera Ne hace falta mirar Quien ha sido Uuuh Bueno Has caído en la red Mira Koenig Lo está deseando ya Está diciendo Me lo voy a pasar de bien Con ese de ahí Le voy a hacer Todo tipo de operaciones Ilegales ¿Quieres un colon nuevo? Eh Eh Koenig Es El asesino Es un asesino en serie Antes de De unirse A A XCOM Además de que fue un zombie Como le trastornó la cabeza Eh Se volvió un asesino en serie Y le llamaban el El cirujano Porque Desmembraba a las víctimas Y le gustaba mucho Experimentar con la gente Oye Pedersen No tengas afán de protagonismo Que Koenig ahora mismo Estaba aquí Que lo va a disfrutar Una barbaridad Buenos días Pff No Estás muerto Lo siento No sé si va Si va a llegar a ser El segundo disparo Joder mía Pues sí Así disfruta más Koenig Puede Puede Disparar más veces Y Y tarda más En matar a la víctima Pero eso ha sido asesinato Vamos Eso es el tercer Está muerto Para siempre Y ese no se levanta Eh Vale Vosotros Ya Ya Tenéis toda mi atención ¿A quién queréis matar? A A Wilson Alguien quiere subir de nivel No sé Por no abusar Mira Espérate un momento Que encima Le vamos a tocar las narices Williams Tienes 100% De crítico Creo que esto lo mata Tengo un 1% De fallar Guau Digo Si falla Ya No sé Me hago Me hago cura Me voy por ahí A una montaña A meditar Pero es posible Es posible 99% Yo ya me creo cualquier cosa Pues no sé Vamos para allá Nos hacemos Únete Price Únete con los robots No sé Hablar de alguna cosa Mientras esperéis a que venga la gente Y Cloud Deberíamos esconder la cabeza Me parece ¿Sabes? Porque Ya has hecho bastante Ya has hecho bastante De hecho Quédate ahí ¿Por qué no? El resto Voy a recargar con Pedersen Que lo está pidiendo ya gritos Pero Wilson Tom Puedes Quedarte en guardia Marshall No sé si va a venir algún grupo más Supongo que a lo mejor Alguno más sí Uno más tal vez Ponte aquí una posición Un poco más centralizada A lo mejor lo ves A lo mejor le das A la gente Antes no lo has conseguido Pero a lo mejor llegará el día En el que consigas Dispararle a la gente Y acertarle Quiero decir Faltaba uno Creo Hay Aún hay alguien Aquí huele a humano Aquí hay alguien vivo Pedersen Ves a buscar un momento Porque es que No me fío ¿Estoy por aquí? ¿Hola? ¿Dónde se ha metido? Ahí estás Vale, gracias Me estaba preocupando 55% No es un buen porcentaje Pero Te voy a enviar Hacia una trampa Así Un poco descarada Mira, mira Sígueme Uy Uy, que me matas Que estoy débil No quiero arriesgarme tampoco Un 55% Nunca jamás La vida Acertará Estaréis todos muertos Enterrados Y apolillados Antes de que Acierten esta gente Un 55% Muy rara vez Y a él lo he puesto ahí Para el peligro cercano No se llama peligro cercano Yo lo llamo peligro cercano ¿Qué más da? Todos en guardia A esperar a que A que aparezca Por algún lado Tendrá que asumar el boquino Todos en guardia Si Que duda cabe En esta misión No me estoy jugando nada Ellos tienen que ir A ellos les interesa ir a buscarme No a mí A mí yo Estoy perfectamente bien Vigilando el monitor ese El tío no se ha movido El tío está ahí Vagueando Lo único malo Es que pueden venir Más refuerzos Pero Ese tío Está a un correo Y disparar De morirse Tres Tengo cuatro Uh cuatro Cinco En total Seis Uh Ese no me gusta Eso ha estado muy feo Joder ¿Quién ha fallado esa? Alfa ¿Has sido tú? Alfa Me fiaba de ti Cinco Joder Cloud ¿Eso ha sido la pistolita? No sé quién ha fallado Y quién ha acertado Porque cinco técnicamente El rifle de francotirador También podría hacer Supongo Cinco de daño Vaya Pues ahora estoy un poco rodeado Cloud 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 Sé que estás emocionado Puedes bajar el arma Puedes bajar el arma Termina de matarlo Venga Guau No puede fallar desde aquí Vale Pues termina de matarlo Supondré que has sido tú Porque estaba súper emocionado Con la pistola Así que bien Ahora Alfa la voy a tener que dejar en guardia Por si viene alguien Por aquí Por al lado Pero Si la que has fallado Ha sido tú antes Tenemos un pequeño problema También tenemos un pequeño problema El quedarse en guardia El primero que Que Hola Ala ¿Por qué no? Tú misma Quedarse en guardia Tiene un problema Que La guardia El mismo enemigo Mierda Eso es malo Puede Puede Hacer que salte El ataque de reacción Un solo enemigo Estás viendo a ese De que está ahí A tomar por culo Lo cual Haría que todo el mundo Descargue sus armas Y los siguientes enemigos Que aparezcan Estar indefensos Contra ellos ¿Dónde? Pueden aparecer Ese me estará viendo Técnicamente Me haría visible Si hago esto Este movimiento Porque Koenig es muy tonto Y piensa venir por aquí Pero Me gustaría tener a este Aquí Se va a volver visible Me lo temía Pero Gano visibilidad Podría correr y disparar Y meterme aquí El problema Que ese enemigo de ahí Iría por Koenig La mirilla Coño Son buenos números Esto ya me lo estoy jugando Un poco más 40% de crítico El caso es que Si hiciera crítico Lo mataría Y aquí tendría que acertar Los dos disparos Para matarlo O si hago el crítico Pero tiene que ser El disparo que acierte Tendría que ser crítico Fuego rápido Me lo jugaría un poco menos Creo Tengo mejores posibilidades Inténtalo Mierda No ha salido el crítico Pero Han acertado los dos Era la otra posibilidad Que había Que el disparo que acierte Fuera crítico Si fallaba alguno O que los dos acertaran Así que guay Bien 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 No tengo quejas Y tienes balas Para poder hacer un disparo De reacción Perfecto Vale Vale Pues ahora me tengo que preocupar Por el ala norte Y un posible enemigo Que puede estar por aquí Que puede venirme por atrás Y me fastidiaría un poco Los planes Eso No me vendría bien ¿Dónde posiciono a mi gente? Porque por aquí Por el norte Vino uno Con poca vida Creo Wilson Te ha tocado Esta posición es buena Esto es Uno de 10 de vida De los que técnicamente Puedo matar de una Y de hecho Puede que haga 60% de crítico No he visto Cuanta vida Le ha quitado Pero Supongamos que mucha Sigo teniendo el problema Creo que hay un enemigo más Por esta zona De aquí atrás Y me preocupa Me preocupa Razonablemente Porque A ninguno de estos dos Voy a poder mover del sitio Y no están en guardia Y Marshall está demasiado lejos Pero La idea sigue siendo que Ellos Intentan venir hacia aquí Intentan venir a capturarme el sitio Así que La exposición puede que no sea tan mala Te voy a mover aquí un poco más para atrás Por si tienes visión Por aquí dentro Sigo sin contar Con que consigas acertarle Pero bueno Y Las otras dos A lo mejor les puedo variar un poco la posición Por si acaso Pero De todas formas No van a ver a ese de ahí Podría intentar Que Price se quede en guardia Y con Pedersen Investigar Pero no me van a seguir Parece que no están No les apetece mucho seguirme Ay mierda Tonto en guardia Tonto en guardia Joder Francotirador Bien Está demasiado cerca Fiu Vale Os habéis cambiado el sitio Y me habéis Me habéis inquietado bastante Al haberos cambiado el sitio 55% Y 52% Son números demasiado bajos Si Si me he puesto en la misma posición Que antes Y el enemigo está en la misma posición En la que estaba el otro Los números son iguales No es ninguna sorpresa A ver Chicos Mirad Seguirme Hacia aquí No lo entienden De verdad No se puede dialogar Con esta gente Ahora sí Ahora sí Vas a disparar ¿A quién? Ah mierda Au Te había olvidado Wilson Perdona Venga Vamos Vamos Marshall Wow Casi lo consigues Menos Madre mía ¿Por qué Marshall? Aunque no le vio A tiempo Así que Así que tú estás muerto Mayormente Solo tengo que decidir ¿Con quién? Definitivamente no contigo Marshall Alfa No sé Me has caído bien ¿Quieres intentar matar Alguien? Porque ese te esquivó Antes la bala A ver Puedes volver a intentarlo Venga ¿Ves? Una segunda oportunidad Que aprovecha ¿Eh Marshall? No como otros No quiero señalar a nadie ¿Eh? Pero que sepas que eres tú Las cosas como son Bueno Ahora tú también estás muerto Y es una auténtica lástima Pero no puedo hacer nada Es la selección natural La que está Eligiendo aquí No yo Sí, sí, sí Quédate en relación Todo lo que quieras El francotirado Se le ha gustado mucho Quedarse ahí parado Y no No lo aprecio Tengo reflejo relámpago Nada nuevo Bajo el sol Ahora tu amigo Creo que le voy a hacer Un culo nuevo No sabes Tú estás más que muerto A ver A ese De ahí Lo veía bastante mal Podría Seguramente matar A este tío Con otro personaje Es que Casi prefiero Matar al francotirador Porque está un poco Más escondido A ver Espérate un momento Aún no he terminado Price Price no va a tener sitio Para lanzar granada Suficientemente lejos Así que Creo que mi plan inicial Es tan bueno Como cualquier otro Ah por el otro Sin motivo aparente Y se ha muerto Del susto Perfecto Ahora ya Con cualquiera de los otros Puedo matar A este de aquí Vale Wilson No va a tener Mucho problema Supongo A esta distancia Wilson Hoy lo llevas Bastante bien El problema es que Me acabo de dar cuenta Que estás sin munición ¿No? Pues Mira que bien A ver Ligeramente más Complicado ahora Pero es que creo que Al otro lo hubiera visto Con menos posibilidades 75% solamente Lanzallamas Vale ¿Puedo prenderle fuego Sin prenderle fuego A mi compañero? No Imposible Literalmente Una auténtica lástima 75% Hasta 8 de daño Si no lo hago el crítico Que son 10% Mierda No pasa nada Tengo un plan B Que es Cargarme esa pared Y ya de paso Joder Vaya por Dios Jaja Vale Voy a utilizar la granada Elenígena Ya que estamos Ningún motivo Para no utilizarla Y ya que estamos Honramos un poco A Andersen En el proceso Perfecto Ahora está la cosa Ligeramente mejor Cloud No te toca Pedersen 90% 10 de crítico La cosa pinta mejor Ahora No sé yo Cómo de seguro Ha sido disparar El arma Al lado De Koenig Koenig Si te quedas estéril La culpa es Para Pedersen Pero como Pedersen es un robot Y le han quitado Los sentimientos Pues No le importa Y no le importa Hacer movimientos Tan arriesgados Como ese Pero oye Seguro que eso No es cancerígeno Ni nada Seguro que es Todo súper Súper seguro Pero A lo mejor Vas a venir Con las pestañas que más Y con un bronceado Nuevo a casa Pero mira Eso que te llevas Nadie sube De nivel Qué falta de respeto De verdad No No os tenéis Respeto Ni siquiera Ni siquiera Cloud Cloud tiene ya Casi el máximo rango Por Dios Cosa más ridícula Armas que vender Lo cual es bueno Y que estas misiones Me daban pasta Perfecto Pues tengo más dinero Que malgastar Y Hay nuevas ubicaciones Descubiertas Que son En Reino Unido Pueden seguir estando Lo cual sería imposible Pero Hay alguna Puedo decir Oye Ir a por el Reino Unido Al fin y al cabo Ellos ya me han abandonado Tendría alguna penalización La base de sal No está en Francia Joder Qué útil Si le doy a esto No me comprometo ¿Verdad? ¿Puedo Puedo echar para atrás? Vale Bien Aumenta el pánico En los países Circundantes O sea Francia y Alemania O sea Que No Espérate En todo el continente ¿A que sí? Joder Eso es malo Eso es malo En Rusia me da igual Porque ya me han abandonado Pero Francia y Alemania No sé cuánto subiría el pánico Pero seguramente No sería agradable Literalmente Solo pueden estar En Alemania Reino Unido Sudáfrica Egipto Y Nigeria Tiene que estar en Sudáfrica Por Sudáfrica Quiero decir La zona circundante A Sudáfrica Por África Demasiadas cosas Me han aparecido ahí Para que no esté ahí Y además Fíjate O sea Todo No está en Europa No está en Las pistas Dice que va a estar En alguna de estas tres Pero claro ¿En cuál? Y este continente Aún opto Veste por ahí Veste por ahí Vais Vais Yo solo pienso Dar una cabezada Pero si no haces Nada De verdad Qué tío Quiero asaltar La base de Exalt La verdad La idea me apasiona Pero me juego todavía demasiado Y mira que He hecho misiones de Sol Para aburrir Espero pronto Poder ir a por la base de Sol Me apasionaría la idea Pero bueno Esto es todo por hoy Sin novedad en el frente Estamos Tocándole A la gente Las neuronas Y esas cosas Lo cual siempre mola Y nada más El próximo día Más XCOM Y más Quiero Lo siguiente Que estoy intentando hacer Yo creo que es Intentar ir a por los de Sol Porque me están tocando Ya la moral A unos niveles Que son inauditos Pero No sé Más cosas Más mejoras Más movidas Solamente aquí Madre mía XCOM Hasta el próximo día Adiós